¡Hola amigos! En el mapa del litoral, que es el que me tiraron cuando me tiraron los agentes españoles En el mapa, en este caso nos ha tocado asegurar la zona, así que ya sabéis que es un contenedor solamente Donde dicen tienen que meter al enemigo Y nosotros vamos a evitarlo Vale, vamos a jugar con Doc Que es un personaje que no es suelo usar mucho Con la B90 en este caso Aunque bueno, tiene las primas armas que Rook Pero yo en este caso uso la B90 porque es la única en la que tengo con el camuflaje este del Spindercel Si no me equivoco es Vale Bueno, pues esta zona no es que sea mala la verdad Esta, más o menos, es zona donde nos ha tocado Creo que más o menos se puede defender bien Y ya sabéis que, bueno, al Doctor venderemos los tres dardos estos Para reanimar, curar o chetar a algún compañero o a nosotros mismos Vale, cuidado con el Twitch este Y bueno, lo bueno de la B90 es el cargador Tiene un amplio cargador de munición Y el único puntillo malo yo creo que es Que no es que haya movimiento en precisión y demás Pero bueno, esto ya lo hemos cerrado todo Aquí lo normal sería ponerse casi con un escudo Ya sea Más en esta zona Porque la otra ahí Como veis Están donde entran los drones Que ahí dependen de disparar si o si Y nosotros Nos vamos a quedar aquí Y nos vamos a romper Vendrás esperanza Que vengan los enemigos Vamos a defender por aquí Tienen esta ventanita para entrar Que es justamente donde están ahora Que están atacando Cuidado con el cruce Y parece que tenemos uno aquí a la izquierda En la parte de arriba Y por aquí, por esta puerta También nos puede entrar Así que Vale, estoy disparando desde el techo Aquí no nos pueden disparar ni nada Por las partes de atrás Que no hay ningún recupeco ni nada Así que Nosotros vamos a cubrir aquí Porque Tiene pinta de que Viene alguien Se ve que ha sido un tío en el martillo Bueno, se ha encargado un compañero Y están en la parte de abajo Aquí, hombre El recupeco de ese No nos pueden disparar Pero es la zona donde está El contenedor Pues Significaría que están dentro Vale Tres, cuatro Tres, tres Uno más o menos Igualado Aunque Uno no suco Menos ya están en suelo O sea que Seríamos dos contra tres Estamos un poquito en desventaja Así que Habrá que ir con cuidado Y Podría haber intentado Interimarle Pero Como está No parada en la parte de abajo Yo diría que No llegaba a darle Así que Aquí tenemos 3 dardos para mi compañero y mi Ya sea para chetarnos o para... Vale, aquí estoy viendo algún paso Estoy viendo un poquito de río aquí a la izquierda Esperar a ver si viene alguien Se está cargando la cámara Vale, hemos empatado a dos contrajuegos Ha entrado uno Alguien, allí hay uno Pues, justamente cuando digo que tengo mala precisión con este arma Le estoy metiéndolo con los tiros En este caso me lo estoy tirando Las ruedas, digamos, en ráfaga Y... Quedamos uno contra uno Nos hemos chetado aquí un poquito con el... Lo que tenemos para curarnos Que nos da bastante salud Y vamos a esperar a que se encuentre Nos damos otro Y el siguiente Nos esperamos a que vaya bajando Pero vamos, ahora mismo tenemos bastante más salud que el rival Vale, lo hemos cargado por si acaso Y ya está, tenemos 140 Si no me equivoco está ahí Vale, tiene que entrar él Así que nosotros Aquí podemos esperar tranquilamente Vale, yo creo que le he dado una Ahí está Tira con la cabeza que se ha llevado Y conseguimos rodarnos la primera ronda Muy bien jugado en este caso Me había quedado yo solo Y hemos mandado a tres Así que... Nuestra nada más de cinco Tres han caído Tres han caído Vale, en la segunda ronda En este caso Atacamos Voy a jugar con... Otra gente de estos del GICN Voy a jugar con Twitch Y vamos a jugar con el F2 Tenía el arma semi-automática En la última paridad que he jugado con ella Pero en este caso me pongo el F2 Que va un poquito mejor que la semi-automática Vale, nos tiramos por aquí Y ya sabéis que nos tendremos que hacer muestra un poquito en el taser De destruir algún dron o algo que tenga nervios aquí Vale, me parece que el... Que las trampas del este, de... De la vez No la podemos romper Pero... A ver, tenemos molestado el tachanka Y les ha tocado la parte de la cocina Que más o menos... Bueno, tenemos dos entradas Una bastante clara que es la ventanilla Y luego va a encontrar... El tachanka se ha puesto Y está en... Todo el medio, así que... Habrá que ir con cuidado Vale, tiramos aquí el dron No, por aquí no puedo entrar Me están detectando Así que espero que no se asome ninguno Pero bueno, no hay ninguno... Una trampa ni nada Esto... No se puede romper, pues Confío que no se puede romper Pues el tachanka este Me he quedado ya sin las municiones Pero bueno... Vale... Le vamos a avisar un poquito A los compañeros Esa ventana es la que... Yo creo que tenemos que entrar Si o si Y aquí habría que ir con cuidado Bueno, lo están haciendo muy bien ahí Y cubriendo primero el... La montaña Aunque estaría bien que nos dejara un poquito más de hueco Vale... Vale... Yo no me guiaría mucho Le daño una cámara por aquí Bueno... Ha caído en el... En un cepo, tío Ha caído en el cepo, lo han rematado Así que nos hemos quedado vendido de escudo Para que nos proteja Vale, cámara fuera... Y aquí... Tiene que estar el tachanka cubriendo esta zona Ojo que maldado Vale... La maldita aguja del lesión Vale... A ver... Bueno... Espérate... Que mis compañeros están pillando... Pero bastante, eh... Llevamos 3 contra 5... Pinta mal esta ronda Enemigos detectados fuera... Enemigos detectados fuera... Menos mal que se ha cargado alguno de mi compañero... Vale... 3 contra 3... Han entrado en la zona... Bueno... Nos han grabado a los 2... Este... Y va a ser otra vez contra 3 tíos... Vale... Miramos por la espalda... Y... Nada por aquí... Nada por aquí... Bueno... Aquí este... Ese te ve de arma, chaval... 1 contra 2... Se ha salido de este tío... Vale... Se ha metido otra vez para adentro... Estoy un poquito en las últimas... Con 42 de esa ronda... Pero... Bueno... Otro... Madre mía... Vale... Y ahí está... Bueno... Otra ronda que hemos ganado... Nosotros 2 solos... Al final casi... Porque nos hemos creado 1 contra 3... Nos hemos cargado primero al tío ese que se le veía el arma... Luego... Ha venido 1 contra la espalda... Pero... No me ha rematado... Cosa que voy a haber hecho tan rápidamente... Pero bueno... Nos hemos... Nos hemos asomado a las ventanas... Porque está el tachanga ahí... Todo quieto... Y... De un tiro a la cabeza... Nos hemos rematado... Y ya... Por eso lo que tenemos que hacer... Entrar en la zona... Y... Como por la espada no nos podían venir... Pues... Ya sabéis... Más o menos... Dónde está el enemigo que quedaba... Que era el que se había salido de la zona... Así que... Hemos cogido esa puerta... Y nos hemos matado... Así que... Bueno... Ahora... Si no hay uno... Llega con 6 bajas... Y estamos en la misma zona... Donde hemos defendido antes... Así que... Así que... Ya sabéis que... Hago cortes... Y me matan... Pues... No veo ninguno... Pero... Espero que sigamos así... Bueno... Ahora... Yo creo que... Me está saliendo bastante... Esta partida... Me acuerdo de lo que me esperaba... Y... Yo creo que voy a... Abrir esta zona... Pues... Fuera de aquí... Vamos a cambiar un poquito... De... Zona de defensa... Y... Yo creo que está... Pues... Aquí... Entran seguro... Bueno... Por no decir que ya están entrando... Avisamos a nuestros compañeros... Para que sepan... Aunque mis compañeros... Se están pillando bastante... Vale... Aquí... Viene uno... Y... Me parece que es uno... Con escudo... Bueno... Se han cargado un compañero... O otro compañero... Pero bueno... Tres contra cinco ya... No me están ayudando mucho más compañeros... Eh... Vale... Aquí a la izquierda... Tengo uno... Con escudo... Y como si es la montaña... No tengo nada... Para hacerle daño... Bueno... Me parece a mí... Que a este tío... No le puedo hacer nada... Vale... Ahí le hemos dado un poquito... Vale... Vale... A ver si... Bueno... Se han agregado mis... Como me han matado a mí... Del todo... Bueno... Lo he hecho un pequeño corte... Porque al final... Tampoco lo que haya sido... Al instante... Y pues... La repetición... Que no me ha matado el de... El del escudo... Sino que ha sido el... El otro que estaba detrás... Y al final... Bueno... Nos han matado... A tus compañeros... Al final... Nos quedaron... Después de mí... Que también se han matado... Así que... 2-1... Del bolso... Una ronda para ganar... Que sería... Atacando... Y chingando... Pues... Una ronda jugada... Pasando por rod... Esa baja... Me ha... Me ha partido... Un punto de partida... Estaba bastante bien... Y vamos... 6-1... Bueno... 6-0... Pero bueno... Ahora vamos... 6-1... Nada... Cámara fuera... Ya directamente... Cámara me da... A ver si... Esa cámara no nos toca... Las narices... Y aprovechamos... Les ha tocado... Creo que... La misma zona que antes... O no... No... No les ha tocado... La cocina... Sino que sería más... El bar... Aquí habrá que tener cuidado... Porque... La zona ahí... Que tenemos ahí enfrente... Es solamente... La laguna gente... A ver... Mirad... Si... Aquí... Del... 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 Taser... Que... Si se cargan las cajas... Creo que son... Pueden... O... Un rato... Se pueden meter ahí debajo... Y vamos a tirar el otro drone... Lo tenemos... A ver... Si hacemos un poquito más de daño... Mis compañeros... En este caso... No me eran tan... Fácil... Madre mía... Se han volvido los... Juntito... Aquí... Ya sabemos que hay un tío... No me voy desde aquí... Lo que estoy viendo... Bueno... Ya ha caído un compañero tío... A ver... Si sigue este tío aquí... Si sigue este tío aquí... Vale... Porque ahora han remontado... Su compañero... El 4 contra el 5... Y aquí... Ya sabemos que hay un tío... Vale... Esperad... Que se han volvido... Se ha sido desde aquí... Aquí tenemos... Una buena zona... Ahora... Bueno... Tengo algo menos... Así que... Habrá que ir con cuidado... Bien el segundo turno... 4 contra 3... El que ha entrado en... La zona... Ha caído... Así que... Vamos 3 contra 3... Ahora mismo... Mira... Están... Están asegurando la zona... Vale... Han entrado... 3 contra 2... No está nada mal... Ahora queda un enemigo... Que se ha acabado de cargar... A mi compañero... Vale... Está por aquí dentro... Vale... No está... Vale... Ahora... Está bien estar aquí... Donde las cajas... Pero no... Se ha llegado un tirado... En la cabeza... De los humanos... Lo hemos visto... Juntos... Estaban bien... En un guardador... Pero... Al final... Lo hemos conseguido matar... Con ese tirado... El mejor jugador... De la partida... Nosotros... Así que nada... Espero que os haya gustado... Nos vemos en el siguiente vídeo... Adiós... No... Lo hemos visto... No... 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 No...